¿Por qué se dice que el pabellón 3 es el picante? En el Moldo 3. En el Moldo 3. Son todos... ¿Es Villa? Eso es lo que yo quiero, que a los hijos nosotros, la gente de Derechos Humanos, se dedique a hacer algo por eso, porque ellos no pueden perder el pedigreez de haber estudiado, de haber trabajado y perder... O sea, un deporte, jugar para la selección del penal. Del penal. O sea, no pueden hacer nada. Y ahora... O sea, ellos con buena conducta, haciendo todo bien, los mandaron al Moldo 3. Sacaron, cambiaron a un montón de gente, en esas 20 personas, todo del 1. Y los mandaron a la Villa. Vos decís que del 1, están limpiando el 1 para que entren los políticos y a los que decían buena conducta, que los mandaban al 1, los sacan y los devuelven al más bravo de todos, que es el Moldo 3. Ustedes estaban hablando de los privilegios. Sí. ¿Hay privilegios? Claro que hay. Sí. ¿Entendés? Porque los políticos tienen privilegios. Hay plata en el medio y tienen privilegios. ¿Qué se puede comprar en una cárcel? Adentro. Y lo que se necesite para estar viejado. ¿Hay un supermercado? Eso, ¿qué? ¿Qué va? ¿Qué? Alimentos, cigarrillos, teléfono. Todo. Todo. Amarca todo. ¿Droga? Todo. 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 Ah, bueno, pero ¿cómo trae la droga? Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Servicio. Así se dice.